Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Cubot King Kong Mini 3. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la última pestaña de la lista Información del teléfono. Y aquí buscamos más abajo el número de compilación, en este caso es la última información de la lista, entonces ahora pulsamos varias veces el número hasta que aparezca en la pantalla esta información que ya somos un desarrollador. Ahora pulsamos atrás una vez, salimos a Ajustes y en Ajustes abrimos la penúltima pestaña Sistema para ver las opciones de desarrolladores que se encuentran ahora aquí más abajo. Bueno, como ves, son muchas, aquí puedes configurarlas todas y si no quieres usarlas, quieres desactivar las opciones para desarrolladores, hay que simplemente pulsar aquí arriba, bueno, para desactivar las opciones, pulsamos atrás, bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el video, dejadme en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.